Aplausos Música 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 ¿Cómo están? Se ve genial. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es muy divertido estar aquí en Lima. Nos encanta estar aquí. Gracias por venir y vernos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A nylon string and classical guitar. This is a freeform kind of thing. Somehow we're also in the outback. commercial music. Hey Dave. Will you turn on the nylon a little bit? Okay. This will feature a guest classical guitarist. Both in the audience and almost injured. Glad you're okay. Don't stand too close to that because it'll start beating back. Right there. That's perfect. There we go. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias por ver el video. 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 From the band City Roots. Hand it over. 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 K tried. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!